6 de la mañana, 51 minutos. La dura historia de Javier Acosta, un joven de 36 años, afectado por la bacteria Candida auris, quien después de batallar intensamente contra ella y darse cuenta de que no puede vencerla, sino que ésta lo va deteriorando cada vez más, ha decidido solicitar la eutanasia. Esa historia, para mí, ha sido motivo de profunda reflexión, pues desafía muchas de mis creencias. Desde mi fe, esta situación es difícil de comprender, porque para nosotros los creyentes, la vida humana tiene un valor intrínseco y sagrado, que no puede ser decidido por el individuo, independiente de las circunstancias. Como cristianos, confesamos que Dios es el dueño de la vida y que nadie tiene derecho de quitarla o quitársela. En busca de respuestas ante tantas preguntas que me surgen, volví a leer al teólogo Hans Kinn, quien plantea unas ideas muy claras al propósito, y claro, esas ideas me ayudan a comprender desde mi experiencia de fe este tipo de circunstancias. Él plantea por lo menos tres argumentos que quisiera compartir. Uno, él dice respeto por la dignidad y la vida. Sostiene que un respeto auténtico por la vida implica reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el final de sus vidas, especialmente cuando el sufrimiento es insoportable y la calidad de vida se ha deteriorado significativamente. El segundo argumento que da, sufrimiento y calidad de vida. Para el teólogo suizo, prolongar artificialmente la vida en condiciones de sufrimiento extremo es una forma de crueldad. La eutanasia, entendida como una ayuda a morir en determinadas circunstancias, puede ser un acto de compasión. Y la tercera, dice autonomía individual. Cada persona tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y su vida. Según él, este derecho se extiende también a la decisión de poner fin a una vida que se considera indigna. Hans King ofrece una interpretación más flexible de los textos bíblicos relacionados con el suicidio y la muerte, argumentando que estos temas no pueden ser aplicados de manera literal a las complejas situaciones que se presentan en la sociedad moderna. La verdad, no es fácil para mí aceptar esta postura, pero me queda claro que no debo juzgar a nadie, a nadie que tome esta decisión, pues creo que la conciencia del ser humano es inviolable y que se debe respetar totalmente cualquier decisión tomada en ella. Y claro, haré una oración por Javier Acosta.